Alan Hernández, quien hasta ayer se desempeñaba como el jefe de unidades especializadas de la Fiscalía General de la República, confirmó que ha renunciado al Ministerio Público para aceptar un trabajo en el sector privado. Mediante un comunicado, el exfuncionario confirmó que presentó su renuncia a principios de este mes, luego de 20 años de servicio y de haber ocupado diferentes posiciones que le permitieron crecer profesionalmente. Hernández ocupaba esa jefatura desde febrero de 2016 y aseguró que se retira agradecido con la institución y con todas las personas que trabajaron a su lado por las últimas dos décadas.